Estamos a punto de vernos en la pantalla de Canal Antigua, pero antes, algunos adelantos del programa en esta ocasión. Gracias por visitar el San Mariana.com. Les adelanto que tendremos muy pronto una invitación para cenar. Así como lo oyen, vamos a reunirnos, una congregación muy privada entre amigos, así que atentos a lo que estemos publicando en esta misma red, en este mismo medio, para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Iniciamos contándoles un poco del noticiero de este día. Ahora hablamos de dos manifestaciones muy particulares, una con huevos, y es un llamado en realidad que están haciendo a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para que se armen de valor y castiguen a los políticos que son desobedientes a las leyes. El otro llamado es para los sordos del Congreso, y es que les tuvieron que regalar unas grandes orejas para que ellos presten atención a lo que pide el pueblo, que le retiren el antejuicio a Otto Pérez Molina y que avancen leyes importantes. Así que, bueno, aquí tienen ustedes un adelanto en este sentido. También hay manifestaciones en Argentina y todo por un supuesto fraude electoral cuando elegían a gobernador. Les tenemos las imágenes y también el resultado que tristemente ha dejado hasta ahora. Varias personas heridas, bloqueos en Guatemala, puentes cerrados y carreteras. Es parte de la cobertura informativa que hoy tuvimos que hacer desde distintas regiones. Así que les tenemos un resumen de lo que ha sucedido. Y vean este video, nada menos que un hombre llevando a su víctima poco antes fue grabado por una cámara de Inglaterra, pero el hombre abusó sexualmente de ella. Parece haberla drogado en un bar. Les tenemos los detalles y este también es un adelanto con una advertencia. Nos vamos hasta la selva petenera guatemalteca, en donde nos encontramos con los guarda recursos naturales. Y si bien es cierto, los animales salvajes les dan pavor, les dan mucho más miedo, los hombres con los que se encuentran en esta zona, tristemente porque tienen el territorio tomado. Se imaginarán qué tipo de trasiego están dominando en la zona. Y al finalizar, esta música es increíble, pero viene gracias a un violín fantasma. Se trata de una revelación que tengo con tecnología y todo para esta ocasión. Noticias al límite a las 6.30 de la tarde. Nos encontramos en minutos y recuerden comentar desde ya en las redes sociales y buscar nuestros materiales, ya que hay por todas partes algún material al límite que queremos compartirles. Hasta muy pronto.